El Consejo de Estado determinó la nulidad de la elección de Aida Merlano como senadora. En su reemplazo se posicionó Soledad Tamayo, dirigente conservadora de Bogotá, quien manifestó que su prioridad en el legislativo será trabajar por la familia como base de la sociedad, la cultura y el emprendimiento. Hay que trabajar por las madres cabezas de hogar que creemos están solas y no hay una mano amiga del gobierno que también las ayude y las apoye. Hay que trabajar por los niños y las niñas porque tenemos que cuidarlos para que ojalá no sean víctimas ni de la violencia, ni del maltrato, ni tantos abusos que cada día en noticias registramos.